hola a todos gente que tal estáis como va todo espero que vaya todo bien aquí jordi de nuevo con todos vosotros y con el f1 2013 ya veis estamos dentro del modo clásicos dentro del garaje ferrari como veis bueno vamos a ver grandes premios vamos a correr una carrerita y vamos a coger de los 90 el el ferrari efe 399 del año 1999 lo cogemos aquí tenemos jordi shetker mito de la escudería no sé por qué mito bueno que mito porque no corrían esta temporada me imagino y cogemos edy Irvine piloto original que bueno que se supone que es el que corría en esta temporada con este coche así que vamos a coger a Irvine a ver pistas de v solo carrera vale vamos a poner 25% dificultad profesional despejado y vamos a coger un trazado este el de cataluña un trazado también que es actual pero bueno que también lleva sus años ya en el calendario de la f1 así que estos coches también corrieron por ese circuito en esa época y bueno ya veis me encanta muy contento de traer el modo clásico al canal porque la verdad es que es un modo que me encanta me está gustando mucho este modo de juego y bueno y ahora estoy pues bueno aquí dándole un poco a ver si a ver si voy probando todos los coches mira salimos cuartos a ver bueno yo es que todos los reglajes la verdad pero bueno puedo hacer un poquito más agresivo vale para darle más caña y bueno cuartos mans el primero hill segundo y schumacher tercero y por detrás villeneuve shepker kultzart prost adessi y berger bueno pues nada vamos allá vamos a darle a ver qué tal se nos da la carrera en Montmeló en el circuit de Cataluña en un poco de modo profesional va a estar complicado creo yo bueno vamos allá a ver si no nos tocamos con nadie en la salida se van bien bien bén ... estacionado bien que no me hagas cuchinadas mira uuuh chaval uuuh espaciendo my golpes ¡Vamos! ¡Qué difícil lo voy a tener! ¡¿Cómo viene el gil? ¡¿Cómo viene el gil? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Venga. 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 Mira, el germen remufo ya. Vamos. Uf. Se digo que me duran a mí los neumáticos, pero... Me he ido ahí. Empiezan a fallar ya. Ya veo que esto empieza a chirriar. Aquí me cogen, pero enseguida. Esta curva, tío. Venga. Vamos bien. Venga. Venga. Vamos bien. Venga. Venga. Está rápida. Venga. Aquí, como no puedo elegir estrategia, no sé cuándo voy a parar. Aquí, con este coche creo que solo pararé una vez. Ya lo sé, tío, no me agobies. Vamos, vamos, vamos. Lo hemos analizado y creemos que Hill tiene que entrar en las próximas dos vueltas. O sea que yo tampoco tardaré mucho en parar. Venga. Ya se notan las ruedas, ya. Uf, sí que se nota en sí. Esta parte me encanta, esta parte del circuito. Vamos a asegurar que esta final del coche se va mogollón. Es de que el coche tracciona un poco mejor que el dudo. No sé si. No sé si. No sé si. Le llevas dos segundos escasos al de detrás. No cometas errores o le darás la oportunidad de adelantarte. En ello estamos, compañero. En ello estamos. En ello estamos. Vamos, Ferrari. Vamos, Ferrari. Me nota como se va el coche, tío, de detrás aquí. No hace nada esa. Es una caña, la verdad es que me encanta conducir estos coches. Conducir virtualmente, por supuesto. Atención, parece que el piloto de detrás está tratando de ahorrar combustible. Pues eso está bien. De momento vamos muy bien. Eso quiere decir que no me va a apretar a mucho ahora. A ver si cogemos una buena ventaja para la parada en boxes. Es que me como la curva. Casi me trompea el coche ahí ahora mismo. Ha estado a punto de trompearme. Voy a ir de sobrao en esa curva. Y los neumáticos ya no están para sobraduras. No le llevas mucha ventaja al de detrás. Únicamente dos segundos. Pues bien está, hijo mío. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me he comido la chican, tío! ¡Mierda! ¡Uy, los neumáticos, tío! ¡Uy, los neumáticos, cómo se van notando ya! Creo que no me sancionen, tío, por eso. ¡Uy, cómo viene este! ¡El cabrón! Todavía no paramos, bueno. Vamos a una parada, seguro. Aquí menos quito un poco de encima. ¡Hostia, que cagadana chican, tío! Es que ya no puedo fiar de los neumáticos, tío. Ya te nuestro e기로, ¿eh? Está bien? Lo de los neumáticos y se descargandoäm. Imagina que no te enviara la実a en clase, la brokaなんだ ponercup. No te humaya. Quiero decir, yo sé. Tío... Lo de los neumáticos y se descarga muy fácil de ser actual, Bueno, no ha parado nadie El box está preparado Entra en esta vuelta Ok Vamos Uf, uf Uf ¿Cómo se va, tío? Vamos Hostia Hostia, como se va el coche, tío El piloto que tienes detrás Está utilizando un régimen de revoluciones estándar Mierda Mierda Joder, ahí voy contra el muro, tío Ya va Vamos, equipo Vamos No te preocupes No te preocupes Que estos van a parar todos El piloto de delante lleva el compuesto más blando Puede que nos cueste recortarle tiempo con este juego de neumáticos Joder, fácil número de despego, eh Venga, ahí voy contra algo Qué tan bonito Vamos Vamos Bien el chabrón Este ya está sin ruedas. No lo voy a jugar con estos ahora. Lo tengo a este pegado. Me ha pegado este por tener delante al Williams. Me ha pegado este, tío. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo se me ha ido ahí el coche, tío! Menos mal, menos mal que no ha trompeado. Se nos vemos yo pronto ahora. Tengo miedo de pasarme, tío. ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Cómo se me ha ido el coche y ahora, tío! Es que a veces está haciendo unas cosas que no entiendo, tío. ¡Una leche, tío! ¡Cómo se me ha ido, tío! Este se ha acojonado, tío. Me ha dado metros. Bueno, ya vamos haciendo vueltas rápidas. Se va acabando el combustible. Se va acabando más ligeros. Bueno... Vamos a ver Vamos a ver Vamos bien, vamos bien No me quiero pasar ahora otra vez aquí Si tocas fuera ya estás perdido Creemos que el piloto que te persigue lleva el motor al máximo de revoluciones para recortar de tiempo No sé que viene a topio por mí No me gustará porque este es mi mejor sector es este No sé que se ha quedado atrás, ¿no? Algo le ha pasado Ya ves si le ha pasado algo, que el cáncer está segundo ahora ¡Hostia! Algo le ha pasado, eh Al Jim Le ha pasado algo Algo le ha pasado ahí en el marcador ya Me encanta este juego No me canso de decirlo, de deciroslo Me encanta No me canso de deciroslo No me que te ayuno No sé qué le habrá pasado al gil, porque tampoco veo coche por ahí. Bueno, me subo por las paredes ahora. Otro, al menos con calma ahora, que llevo una diferencia bastante considerable con el segundo. ¡Uf! Casi ocho segundos. Podemos dedicarnos a trazar bien las curvas, sin prisa. Sin forzar los neumáticos. Cuarto post. No sé qué le habrá pasado al gil, de verdad. O se le ha escañado el coche, o se ha piñado. ¡Joder! ¿Pero era un Red Bull o cómo está el tema? No lo veía tan raro. A ver, sacó más que antes. ¿Eh? ¿Se lo dice este hombro? Bueno, la verdad es que adelantar en la salida, en la primera vuelta ha sido clave para ganar la carrera. Lo he puesto ahí. Lo he puesto primero enseguida. Empezas a marcar ritmo y... Una oportunidad que antes iba a adelantarme. No me ha adelantado, no sé por qué. Se ha quedado ahí almidado. Se ve que se ha acojonado. Creo que terminaremos la carrera en esta posición, así que no corras riesgos de aquí al final. Se ha acojonado en la frenada esta. Y no me ha adelantado, pero bueno. Este circuito, la verdad, se puede adelantar bastante. Me refiero a que sea un circuito de adelantar fácil, sino que es muy ancho, ¿no? Y te permite trazar diferente y... De adelantar. Así que no tengo un Mansel ese ya... Cerquita. Pero bueno, me puedo permitir... Acojar un poco el ritmo, porque si no... Un error de estos, sí que me coge. Mansel va 5 segundos por detrás de ti. Prefiero ir un poco más despacio. Y no... Cometer fallos. Como este, por ejemplo. Que esta ya es la última vuelta. Y ya vamos a ganar en un buen meló. Sí, señor. Todavía no, porque nos falta una vuelta, pero bueno. A mí será 4 segundos, casi. Vamos. ¡Oh! Voy. Bien. Mientras no nos pilla el rebufo, vamos bien. Vamos muy bien. Perfecto. Es importante frenar recto, porque si giras cuando frenas, el puchi se va una barbaridad. Bueno. 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 La última vuelta tenía que comerme la chicana. Vale. Guay. No, no. No pasa nada. Ya hemos ganado. No, no. Sí, señor, sí, señor. Eh, sí, señor, sí, señor. Victoria en casa. He hecho yo la vuelta rápida. 1-26-6, pues creo que sí pues sí por poquito, pero sí era Mansell 1-26-7 y Gil, el último, retirado ahhh retirado, yo también que se le ha escullado el coche pues bueno, gente, ya veis ganamos aquí en Montmeló, la verdad es que la carrera ha estado muy guapa, me ha gustado mucho, la verdad el Ferrari va muy bien por aquí decirlo y bueno, de hecho es un placer jugar al modo clásico un placer jugar con estos coches me encanta pilotarlos y bueno, a mí me encanta correr todos los circuitos que pueda, así que cada semana intentaré traer una prueba aunque ya os he dicho que quiero hacer a ver, vamos a ver cómo hago cómo hago la la trayectoria o temporada que llevo así que nada, gente espero que os haya gustado la carrera de clásicos con el Ferrari F399 y bueno, ahora os dejo aquí celebrando el día arriba en el triunfo en Montmeló y nada, gente nos vemos en otro vídeo en otras series aquí en mi canal dadle a like si os ha gustado y que vaya todo bien chao chau chau no 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 Gracias.